Esta es la historia de dos chicos con espíritu salvaje Y de corazón valiente se llaman Macmill y Cuphead Viven con el Derketel, un afable personaje Que les ayuda y apoya en cada uno de sus viajes Pero menudo el hilo en el que ahora se han metido Salieron a pasear y se desviaron del camino Avistaron un lugar muy llamativo, era un casino Y quisieron probar suerte a ver que guardaba el destino Tras mil victorias con flamante resultado Les comentó King Dice King Dice, muy bien los lados Se personó el dueño del local, era el Diablo Muchachos atrevidos, quiero proponeros algo Les digo, os tiro más y si ganáis la recompensa Será el casino entero con todas sus pertenencias Pero si fracasáis, entonces vuestra sentencia Será darme vuestras almas como penitencia Macmill mostró prudencia, pero Cuphead lo ignoró Y se aventuró, con prisa los dados arrojó Vaya situación, cuando en ambas caras se mostró Que los puntos conseguidos eran solamente dos Los chiquillos suplicaron clemencia y piedad El Diablo respondió Bueno, os voy a perdonar, si buscáis a mis deudores Y les conseguís conflar, disponéis de un día Desde ahora, así que empezad ya Bien, damas y caballeros, apuesto a que están en ascuas Por saber cómo se tornó la historia Para nuestros dos protagonistas ¿Quieren descubrirlo? Pues escuchen con mucha atención Y así es como dos jóvenes recorrerán el mundo Dando tumbo, sin un rumbo y no perdiendo ni un segundo Para enfrentarse al villano de turno Que les recibirá con ganas de luchar Y un poder iracundo Disparos van a brotar de sus dedos Jamás fueron guerreros...